Claro, esta canción parece una gilipolle, pero forma parte de un concepto que me parece muy interesante, y es que los medios de comunicación están llamándonos ya demasiadas veces indignados. Y sí, hemos estado indignados, hemos estado indignados un tiempo, pero no podemos permanecer indignados indefinidamente porque eso sienta mal al hígado y a la salud. Entonces creo que debemos dar el siguiente paso y pasar de indignados a animados. Vamos a animarnos a hacer algo, vamos a animarnos de alguna manera. De indignados a animados, es la sugerencia.